¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a trabajar en un unboxing de unas cosas que compré en Rodani Pesca. Agradecer a la gente de Rodani, me llegó en menos de 24 horas. Es así que a su favor tienen que estar muy cerca de donde vivo, no en la misma ciudad. Y como bien dice el título, es un carrete vivarelli, además compré otras cosas, mostrarles nomás las cosas que compré especialmente para atar moscas. Acá en el Principado de Asturias, si la mosca es más grande de un suelo número 18, la toman muy poco. Así que bueno, compré materiales también justamente para hacer eso. Viene bien embalado. Acá está la boleta, ¿cierto? Vamos a sacar las cosas. Viene bastante bien distribuido. Los materiales de atado, tip y qué sé yo, para ser líderes. Vienen en esta bolsita. Y el carrete franco vivarelli que es hecho en Italia, viene en un estuchito de imitación de cuero. Vamos a mostrar esto acá porque no es un unboxing de materiales, sino que de carrete. Vamos a ver cómo viene. A diferencia de los chinos, como les digo, viene con un bolso en imitación cuero. Claro, vale cuatro veces más. Pero tiene una ventaja. Es hecho en Italia. Además de los componentes que son los mismos de un carrete chino, en el sentido de la parte exterior, de la parte exterior. Dice aquí Carbon Riel, patente pendiente, Franco Vivarelli, hecho en Italia. Franco Vivarelli tiene carretes iguales a este en aluminio, también hechos en Italia. Y aquí es donde voy a dejar un link en la referencia o la descripción de este video, en donde pueden encontrar una comparativa que hizo el amigo Oscar Iglesias en su canal de YouTube, en donde compara a este con un chino y finalmente termina regalando al chino. Y yo tomé la decisión finalmente de comprarme este después del fiasco del JMC Jotoninf y su falla. Fiasco en el sentido de que me falló el carrete. No estoy diciendo nada contra la marca. Por favor entiéndanlo en el contexto. Pero no lo compré para pescar al hilo, ni con ninfa, sino que lo compré para mi caña de pesca a secas. Para probar, me he estado pasando ahora que he estado pescando más a secas, en donde el control de la línea es muy importante y me queda mucha línea afuera. Y para recogerla, tengo que recoger cuando tengo la otra mano ocupada. Y aquí, en este caso, al tener la caña, la mano en la caña, con la misma mano que tengo firmada la caña, puedo recogerla. Otra de las cosas que estuve conversando con Oscar Iglesias es que tuvo los dos carretes a la mano cuando yo hice la revisión del carrete Dragón, que es una imitación china del Vivarelin. No lo tuve, pero hay algo que sí es importante y porque hay una diferencia de precio con los componentes que están acá adentro. Él me mencionaba que los componentes en los carretes chinos acá son de latón. En este caso, él no está seguro que hay materiales, pero obviamente no es el mismo material. La otra ventaja para este carrete, aquí, por lo menos en Europa, hay todos los repuestos. La palanca, el resorte, los dos rodamientos que hay acá, esa retención, el poste, esta parte de acá. Hay muchos accesorios, incluida la bobina. Se puede comprar una bobina especializada. Hay gente que fabrica bobinas para esto. Hay una marca suiza de carretes que transforman este carrete en un carrete con un muy buen freno. Voy a dejar links a estos productos en la descripción del vídeo. Pero mencionarles que este carrete lo estoy comprando uno porque al estar pescando ya más con mosca seca, con la caña seca, encuentro que el carrete que actualmente estoy usando pesa mucho. Lo cambié por el carrete más liviano que tengo, pero este carrete, al ser de carbono, es muy liviano. Lo que estoy buscando ahora no es equilibrar la caña, sino que el conjunto completo sea lo más liviano posible. Y a pesar de que venden accesorios para transformar este carrete en un carrete que te acompañen bien en la pesca lilo. Yo lo voy a dejar así porque como les vengo diciendo, lo voy a utilizar para pescar corilínea. Mencionarles además que en el bolso viene este manual de Franco Vivarelli, tres idiomas con el despiece y una llave Allen. ¿Por qué es importante la llave Allen? Porque al igual que en los carreras chinos donde la llave Allen viene en el estuche en una parte de acá, el freno se regula a través de ese orificio. Es un freno que lo único que busca es ofrecer cierta resistencia porque para frenar realmente al pez en la pesca, con este tipo de carrete, sin un freno específico, se hace utilizando la mano, frenando la línea. Pero véanlo por favor, por ejemplo al amigo Jordi, voy a dejar un link en la descripción del vídeo a su canal. Pesca peces muy grandes que él llama bacalados por el tamaño desmesurado que pesca y los pesca con este carrete. Lo otro que me llegó a comprar este carrete, es más barato que el JMC Jotoninf, pero ha sido y ha demostrado una y otra vez, en ser un excelente carrete que en el caso de caída no se dobla, no se quiebra, obviamente si pasa más alto por encima si se va a quebrar, pero con caídas no se dobla, no se quiebra, incluso el bombero que ha salido campeón, salió campeón varias veces en los 2000 y tanto, usa este carrete también, incluso lo ha recortado acá para hacerlo más liviano y mantiene su dureza y energía estructural y él indica que es uno de los carretes más resistentes a caídas, al río, que se le ha mojado, que en el fondo son para él indestructibles y como les venía diciendo, si esto se rompe, se cambia, si esto se rompe, se cambia, si todas las partes adentro se rompen, se cambian y si es que la bobina se rompe, se cambian y además hay muchos accesorios para transformar este carrete y ajustarlo a tus necesidades, así que bueno, lo vamos a probar en acción de pesca, si en acción de pesca tengo un problema voy a hacer lo mismo que hice con el carrete JMC Jotoninf y lo voy a reeditar, si es que me pasa antes de que salga el vídeo al aire y si me sale, me pasa después de salir el vídeo al aire, voy a hacer otro, va a salir otro vídeo automáticamente mostrando las fallas, pero dado la cantidad de personas que lo usan, que compiten y que han probado otros carretes y se siguen quedando con el Franco Vivarelli, por algo será, así que en vez de seguir dándole vueltas, buscando por acá, buscando por allá, esa fue la razón por la que decidí irme por este carro. Como les mencionaba, pueden pillar estos carretes en aluminio igual, pero encuentro que esta versión es lo por lo menos para mí en la que mejor se ajusta. Mostrar que en la parte de la bobina dice patente pendiente 1994 en Bolonia, Italia y aparece una F y una V por el nombre y el apellido, las iniciales del nombre y el apellido de Franco Vivarelli. Aquí tiene un botoncito o una palanquita que uno al presionarla, permite retirar la bobina y aquí la bobina bien aceitada, ahí se ve un rodamiento que al hacer que esto gire, suene, es como vendría siendo la chicharra y seguramente al meter la llave Allen por ese orificio y ajustar, hace que esto se frene un poquito más o se frene un poquito menos. No voy a hacer pruebas de recorrido, me refiero a utilizar esto, poner el carrete, mirarle y ver cuánta línea entra, entra aproximadamente 40 centímetros de líneas, depende de la palanca, de si la línea está enganchada o no, pero recoge hasta línea y dos o tres vueltas, o dos o tres palas al caso, la línea que tengamos afuera va a volver al carrete. Y aquí una parte importante que yo noté ahora pescando con carrete tradicional, a mosca seca en estos ríos, es que tener mucha línea afuera complica la deriva, complica soltar la trucha, hay muchas complicaciones que se eliminan utilizando la palanca. Sí sé que hay gente que prefiere recoger o pelear la trucha enrollando su carrete y no con la línea y para eso hay accesorios también que se pueden comprar que le ponen una palanca a la bobina y por otro lado también hay otro accesorio que se pone al lado contrario para dejar amarrado la punta del steeper y así no tener que estar buceándola. No sé si se lo pueda comprar o no, pero vamos a ir ajustándolo en la medida que vayan sintiendo yo que lo necesito, en la medida que esté probándolo en el río y diga chuta qué rico sería tener esto, qué rico sería tener lo otro y esa es la ventaja de este carrete versus los demás que tiene esas opciones. Incluso aquí hay un accesorio que se puede poner para tener la caña quebrada, en muchos campeonatos se pueden portar dos cañas, pero hay que tener una quebrada y en el caso de la legislación en León, Castilla y León, te permite andar con dos cañas pero en una acción de pesca siempre y cuando la otra esté quebrada y por lo tanto por eso inventaron ese accesorio. Hay uno que se coloca acá para pescar con hilo, hay otro que se coloca acá con un hoyito, con cerámica, hay bobinas que la reemplazan que son large hardware porque esta bobina no es large hardware, pero al pescar con línea de flote si la lleno con harto backing no habría problema, el problema con mucho backing y pescar al hilo es que el backing, especialmente el de Dracón, absorbe agua y a su vez el nylon absorbe agua, entonces no es tan recomendable. Eso es lo que les puedo comentar, vamos a hacer una prueba de peso y con eso vamos terminando este vídeo. Peso, ahí está en cero, está sin línea, 112 gramos. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya servido, incluso yo creo que más que servir con respecto a este carrete porque ya les dije que hay mucha gente que pesca mucho mejor y más que yo, que daría su vida por este carrete en el sentido de que lo respalda totalmente a pesar de que la marca no les paga y ellos tampoco ganan nada con decirlo como es por ejemplo David Ferreira o el Bombero Pino, pero si les queda más un poquito más claro porque hay muchos vídeos de este carrete en las razones de por qué finalmente terminé comprándomelo después de haber pasado por distintas cosas que son parecidas. Yo diría que por relación precio calidad es un buen carrete, en el caso de los carretes dragón no estoy diciendo que sean malos, obviamente por el precio del dragón, claro si le pasa a cualquier cosa da lo mismo. Y además la ventaja del dragón que viene con una bobina adicional. Pero este estilo de carrete le vamos a dar una segunda pasadita y ahora como les dije no estoy buscando equilibrar una caña, sino que estoy buscando el menor peso posible. Espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!